Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos, para todas también, obviamente, con mucha información, como siempre, proveniente de los rincones de nuestro campus universitario. Ayer teníamos una agenda bastante completa de lo que había sido la cobertura del día martes del Consejo Superior de nuestra Casa de Altos Estudios. Hoy, por supuesto, vamos a continuar con aquellas informaciones que nos habían quedado pendientes en el día de ayer. Vamos a comenzar ahora con una información que habíamos estado abordando también en ediciones anteriores, tal cual es la honda preocupación que causa el malestar que genera, no solamente en el seno de las autoridades de nuestra universidad, sino también, en todos los claustros, el retraso de los fondos provenientes del Ministerio de Educación de la Nación. Habíamos compartido conceptos de Gastón Chiesa, secretario económico de nuestra universidad, diciendo que el Ministerio de Educación de la Nación adeudaba cuatro meses a modo de ingresos de funcionamiento para nuestra ciudad universitaria. Ahora vamos a compartir palabras de Jorge Miguel, secretario económico, secretario general, perdón, de la Universidad Nacional de Recuarto, quien nos dice que acaba de ingresar un mes de lo adeudado a modo de funcionamiento. Lo escuchamos. Efectivamente, el día de ayer ingresaron fondos del Estado Nacional que corresponderían el equivalente a un mes, con lo cual, bueno, hemos recibido con mucho agrado la noticia, porque eso permite darnos oxígeno, que todas las áreas sigan trabajando con absoluta normalidad. De hecho, lo han estado haciendo, pero bueno, esto influye, digamos, patrimonio y recursos para seguir trabajando con absoluta normalidad. Son gastos de funcionamiento. Son gastos de funcionamiento, es decir, no ha habido y estimamos que no va a haber inconvenientes con lo referido al concepto de sueldos y retribuciones. Estos se aplican precisamente o se imputan a gastos de funcionamiento. Se presentó un informe recientemente de la situación económica de la universidad. Es bastante preocupante. Bueno, ¿cómo continúan las gestiones más allá de que haya ingresado este monto? Exacto. Bueno, en primer lugar, después del trabajo de relevamiento de datos que se hizo desde el momento en que se tomó la gestión, bueno, a continuación se informó al Consejo Superior sobre la situación, lo que generó el dictado de una resolución del Consejo Superior manifestando esta preocupación. Y bueno, como consecuencia de las gestiones que se vienen haciendo día a día, es que entendemos que ayer se produjo la transferencia de estos fondos. De todas maneras, ¿continúan las gestiones para que se pueda normalizar totalmente el ingreso de fondos? Por supuesto. La idea es concretamente que la normalización implica que se hagan los depósitos mes a mes, teniendo en cuenta que el efecto inflacionario tiene su papel también en esta situación, de modo que la normalización implica de algún modo evitar los riesgos y las consecuencias que provoca la inflación. Por último, secretario, ¿cuál es el monto que ingresó? El monto que ingresó aproximadamente es de 85 millones de pesos. Ahí acabamos de compartir entonces los conceptos esclarecedores de lo que es la deuda acumulada que tiene el Ministerio de Educación de la Nación respecto a nuestra Casa de Altos Estudios. Ahora nos vamos a trasladar a lo que es el Departamento de Vinculación y Transferencia Tecnológica, así se dice, de nuestra Casa de Altos Estudios, que dirige Marco Targueta. Habíamos estado también charlando con él acerca de una charla taller que se había abordado el día martes. Hoy nos comenta una convocatoria abierta hasta el 30 de junio para un proyecto denominado Potenciar tu proyecto científico tecnológico. Lo escuchamos. Está abierta la convocatoria UNRC Startup en su tercera edición hasta el fin de mes, hasta el 30 de junio. Hay tiempo para aplicar proyectos de base científico tecnológica que tengan como propósito generar una empresa de base tecnológica, una startup, y a partir de esa convocatoria lo que hacemos es generar un proceso de asistencia que cuenta con una serie de servicios, también un acompañamiento desde el punto de vista económico, vinculación con fondos de inversión, entrenamiento en procesos de pitch y de presentación de proyectos. Bueno, una serie de servicios que lo que hacen es darle valor al proyecto para que una vez transcurrido ese proceso de incubación estén en mejores condiciones de las que ingresaron. ¿A quién está destinado? Está destinado, es abierto, tienen una valoración positiva aquellos proyectos que surjan de tecnologías vinculadas a nuestra universidad, pero es completamente abierto. Lo que interesa, digamos, también es el concepto de proyectos de base científico tecnológica enfocados a generar una nueva empresa. Dentro de los sectores, llamémosle prioritarios, están la biotecnología, el Actech y la industria 4.0, pero no es excluyente, sino que también se pueden presentar proyectos que estén vinculados a otros sectores de actividad. ¿Para quienes desean inscribirse, cuál sería la forma de poder hacerlo? Bueno, están abiertas la convocatoria y los links y la información en todas las redes sociales de vinculación tecnológica. Nos pueden buscar como arroba vintech.unrc, en Facebook, Instagram, Twitter, también en los banners de la web de la UNI van a poder encontrar toda la información para inscribirse. Insisto, hasta el 30 de junio hay tiempo para postular. Por último, ¿cuál es la importancia más significativa de sumarse a estas iniciativas? Bueno, normalmente hacemos una tarea de valoración de todas las actividades de incubación y la vinculación con otros actores del ecosistema es algo muy valorado. El asesoramiento que se recibe, el poder tener contacto directo con fondos de inversión y con actores que, una vez transcurrido el proceso de incubación, toman la aposta y siguen para darle más valor a ese proyecto en la etapa siguiente. Hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial del Maltrato contra las Personas Mayores. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores es el nombre completo de las fechas que estamos conmemorando precisamente hoy, día 15 de junio. Para ello, dialogamos con Rosa Acatana, coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos de nuestra institución, quien nos decía lo siguiente. Hoy es el día de la toma de conciencia por el maltrato y el abuso a las personas mayores. Esto fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011 y todos los años se toma una temática diferente con respecto a esto, ¿no? El maltrato y el abuso a las personas mayores. Y este año el tema es la violencia de género. ¿Cuál es la importancia de concientizar sobre estas temáticas? Bueno, si estamos hablando de toma de conciencia, quiere decir que socialmente tenemos poca conciencia de eso. Yo creo que con otros sectores se ha tomado más conciencia con la diversidad sexual, con las mujeres, con la discapacidad, pero somos poco conscientes del maltrato a las personas mayores. Cuando uno piensa en maltrato a las personas mayores, uno piensa en cosas más graves, ¿no? Que sabemos que existe la violencia física, la violencia económica. Pero además hay muchos maltratos muy sutiles que pasan por la forma de nombrarnos a las personas mayores, por la estigmatización de pensar que porque somos mayores somos discapacitados o tenemos algún tipo de problema. Bueno, todas estas cosas que se llaman viejismos y que está comprobado por la ciencia que influyen mucho en la calidad de vida y en la esperanza de vida de las personas mayores. Entonces creo que el día es de mucha importancia. ¿Y en ese marco, profesora, desde el observatorio, van a impulsar alguna línea de trabajo, alguna actividad? Bueno, en este momento, ya lo he comentado, estamos armando el Consejo Consultivo. Dentro del Consejo Consultivo está precisamente la organización de donde yo provengo de la militancia que es Arrugas Más, Arrugas Menos. Sé que se va a sumar el Lili, algunas organizaciones que trabajan el tema de las personas mayores y seguramente lo estaremos trabajando. El tema de la violencia de género, que es lo que se trabaja este año con las mujeres mayores, es un tema también muy invisibilizado. Cuando uno piensa en violencia de género, uno piensa en la violencia sobre cuerpos jóvenes, sobre cuerpos esbeltos y no sobre los cuerpos deteriorados de las viejas. Y es un tema, si uno mira las estadísticas de femicidios o de denuncias, es un tema muy importante. Además, en las mujeres mayores, tiene algunas características particulares como que se suman algunos otros agresores, como los hijos, los nietos, sobre todo en lo que refiere a violencia económica o a violencia psicológica. Vamos a hablar ahora de los programas de movilidad estudiantil. Y oportunamente, en distintas ediciones también de Unirío TV Noticias, hemos estado haciéndole notas a los chicos, tanto que se iban hacia otros países como aquellos que venían a visitar nuestra institución. En horas del mediodía, Rosana Malpassi, quien es la responsable de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de nuestra universidad, le dio las despedidas a aquellos estudiantes que estaban justamente haciendo trabajos de cursado y de investigación en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Escuchamos lo que nos decía Rosana Malpassi. Estos chicos han venido en el marco de intercambios de PILA, de CRISCOS, de ARFITEC y de ARFAGRI. Y también un convenio especial que tiene la Facultad de Agronomía Veterinaria con la Universidad de Chapingo. ¿De qué países son? Tenemos varios latinoamericanos de México, Perú, Colombia y también tenemos estudiantes franceses. Recién escuchábamos las valoraciones que hacen cada una de las actividades, están todos muy contentos. Sí, es sumamente gratificante encontrarlos en este momento en que se van cargados de experiencias, experiencias en la mayoría buenas, algunas no tan buenas, pero que todo hacen al crecimiento personal de cada una. En este sentido, secretaria, usted como responsable del área de Postgrado y Cooperación Internacional, ¿qué destaca de estos programas de intercambio? ¿Qué le diría a los estudiantes que están pensando en la posibilidad de participar? Que no lo duden, que es una experiencia sumamente rica, que vale la pena hacerse un paréntesis en la carrera y venir a estudiar a otro país, en este caso nos toca a nosotros, pero que no solamente se van a ir cargados de conocimientos específicos de su carrera, sino en todo lo relacionado a lo social, al conocimiento de una cultura que no es la propia. Realmente es una experiencia muy valorable. Por último, profesora, ¿para el segundo semestre ya están confirmados los chicos que van a venir? Algunos programas ya tienen algunos estudiantes confirmados, otros están en proceso. Específicamente nosotros estamos en proceso de seleccionar, por ejemplo, los estudiantes que van a viajar en el marco de PILA. Bien, acabamos de compartir entonces lo que fue la secuela, las consecuencias del almuerzo de trabajo que mantuvo Rosana Malpasi, secretaria de Postgrado y Cooperación Internacional, junto a otras autoridades, con aquellos estudiantes que acaban de finalizar sus trabajos de investigación en nuestra Casa de Altos Estudios. En el segundo bloque, después de una breve pausa institucional, estaremos con más temas, con más de estos proyectos de movilidad estudiantil, en este caso, pertenecientes a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Pausa, ya retornamos. Unirrio TV Televisión Universitaria Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte Argentina Presidencia ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011 4384 0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Consejo Publicitario Argentino ¿Qué te significa que alguien puede ser hijo de no? No los dejemos con la duda. Continuamos en este segundo segmento informativo de UNICRIO TV Noticias, tal cual lo habíamos adelantado. Vamos a proseguir hablando de los programas de movilidad estudiantil, en este caso específicamente en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dos estudiantes de Francia, tres estudiantes de México. Empezamos a escucharlos saber qué tenían para decirnos acerca de lo que fue su experiencia de investigación y estudios en nuestra Casa de Altos Estudios. La experiencia fue muy bien. Estaba acá para estudiar Medicina Veterinaria en los grandes animales. Tenía curso de quirúrgica de grandes animales, de producción de carne y de enfermedades de bajos planes. Y es muy interesante descubrir la producción de carne en Argentina y su especificidad, que es muy diferente de la producción en Francia. Y sí, y las gentes que descubrieron acá están muy, muy genial. Sí, todo está genial. ¿Por qué elegiste Río Cuarto? ¿Por qué elegiste Argentina para este intercambio? En mi escuela tenemos que elegir, no tenemos que elegir porque no es obligatorio de hacer un intercambio. Entonces es mi decisión de hacer ese, pero puedo elegir un país en Europa o en Latinoamérica y en Latinoamérica tenemos intercambios con Brasilia y Argentina. Y elegí Argentina porque hablo español. No hablo portugués, entonces está un poco mejor para mí de venir acá. Y quiero hacer medicina de grandes animales en Francia. Entonces es muy interesante descubrir Argentina porque sabía que la producción de carne acá está muy, muy importante. Ahí estaban entonces los conceptos de Leyla Grava. Vemos la pantalla así porque son muy difíciles de recordar los nombres de todos los estudiantes. Vamos a seguir ahora con chicas provenientes de Francia. En este caso vamos a escuchar lo que nos decía Clyde Lefraud. Era una experiencia muy interesante. Aprendí muchas cosas muy distintas de lo que hacemos en Francia. Estoy estudiando veterinaria y acá practicamos mucho. Y es muy interesante de hacer eso porque en Francia no podemos practicar tonto. Entonces eso para las clases era muy interesante y también encontramos los argentinos y la gente de los otros países también. Los mexicanos por ejemplo que están al lado. Y encontramos muchas personas de otros países que con estas personas disfrutamos del tiempo. Hablamos de nuestra cultura muy distintas y era una experiencia muy rica. Y con el contacto con los profesores, por ejemplo, ¿cómo fue? Todos los profesores eran muy acogedores con nosotros. Estábamos como las pequeñas franceses. Y en clases todos eran muy simpáticos con nosotros. Explicaron bien. Hablaban al principio lento para que podamos entender. Porque cuando llegamos en febrero no teníamos un español perfecto. Y entonces todos eran muy simpáticos y nos trataban como los argentinos. Pero con un poco más de algo más para que nosotros nos sentimos bien acá en Argentina y en las clases. Y ahora cuando vuelvas a Francia, ¿cómo sigue tu formación? Me falta un año en Francia para recibirme, para hacer mi tesis y hacer un año más de práctica. Y al fin voy a ser veterinaria. Entonces eso es casi el fin de mis estudios. Hace siete años que estoy estudiando después del secundario para ser veterinaria. Y entonces voy a terminar en un año. Saima Pedrosa, estudiante de México, es la que justamente ahora nos comparte algunas de las experiencias de venidas en su andar por nuestra Casa de Altos Estudios. La escuchamos. Muy enriquecedora ya que al principio nos costaba un poco de trabajo a pesar de que hablamos español. La variación de las palabras, el entender. Estoy estudiando acá ingeniería agronómica. Al principio, tal vez por la forma en cómo hablaban, no alcanzaba a captar casi nada. Y entonces era como estar en constante comunicación con mi profesor, con mis compañeros. Que nos costó un poco integrarnos al principio. Pero después ya como que nos fueron llamando a sus grupitos. También los trabajos prácticos que fueron muy buenos ya que salimos a campo. Y sobre todo como que nos tuvieron mucha paciencia. Porque traes como que unos conocimientos diferentes. Con palabras totalmente diferentes. Entonces hay que adecuarse. Y vos estudias ingeniería agronómica. Sí, aquí es ingeniería agronómica. En México es una rama de la ingeniería agronómica. Que es una especialidad. Se llama fitotecnia. ¿Y el contacto con los estudiantes, con los compañeros, con los docentes? Primeramente con mis compañeros. Fue muy bueno. Incluso nos prepararon en algunas ocasiones asado. Todo lo típico de acá. Conocí pues algunas bebidas. Estar conviviendo con ellos. El cambiar el modo de estudiar. De las palabras, ¿no? Por ejemplo, ahora me impacta mucho la palabra rendir. Que nunca la había escuchado. Y como que te da un poco de miedo, ¿no? Allá en México es un examen y ya. Pero acá dices, ah, voy a rendir, ¿no? Y como que sientes esa presión. Y con los profesores. Todos muy amables. En todo momento como que nos estuvieron acompañando. Nos preguntaban si teníamos dudas. Si nos podían ayudar en algo. Y todo muy bien. Seguimos con el hermano país de México. Luis Quintero Miranda. Es otro de los chicos que justamente dialogaban con nuestros compañeros de trabajo. en horarios de la mañana. En el desayuno de trabajo que le realizaron las autoridades de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Lo escuchamos. Esta experiencia fue muy enriquecedora. Aprendí bastante en los cursos. Aprendí mucho sobre la cultura del país. A pesar de que somos países que compartimos muchas cosas. El choque cultural fue un poco complicado para mí al inicio. Pero ahora ya me estoy acostumbrado. Y justo cuando me voy. Y concretamente con respecto a la carrera, a lo que estás estudiando. Es contrastante como ver que el contenido es distinto al que se oferta ya. Porque está adaptado a la importancia de la agricultura en el país. Aquí son todos cultivos extensivos y le dan mayor importancia a ese tipo de materias. Y allá es totalmente lo contrario. Los cultivos intensivos son los más importantes. Entonces, materias que aquí tomé relacionadas a ese tipo de cultivos no me la iban a dar tan completa en mi país. Entonces, también aprendí bastante en los cursos. Y ahora cuando vuelvas, ¿cómo continúa tu carrera? Continúo un semestre de cursos, de materias. Y después, en un semestre de prácticas, aún no investigo en la instancia donde lo voy a realizar. Pero, y ya después ya egreso, si todo marcha bien. Llegamos casi al final de lo que son los testimonios de los cinco estudiantes que estuvieron esta mañana en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dos chicos de Francia, tres estudiantes de México. Vamos a escuchar ahora al último de ellos, César Solares. Esto nos compartía. La experiencia del intercambio ha sido algo muy enriquecedor. Desde una evolución, digamos, humana nuestra. Adquisición de nuevos conocimientos, adaptación a una nueva cultura, porque a pesar de que antes de venir aquí nosotros habíamos investigado un poco sobre el país, fue completamente distinto. Es muy distinto cuando uno lo investiga a vivirlo. Entonces, eso ha sido muy bueno. Yo creo que, o yo espero en mí, en lo personal, me ha beneficiado como persona el conocer nueva gente, nueva cultura, nuevos alimentos, platillos, nuevas palabras y nuevas enseñanzas. Un método diferente al que estaba acostumbrado a mi país, bueno, a mi universidad. Ha sido muy distinto. Creo que me enamoré de muchas cosas, por ejemplo, del mate. El mate fue algo muy bonito que me gustó de este país. A nivel educativo, los maestros, pues siempre nos trataron muy bien. Siempre hubo una coordinación de los temas, muy bien estructurado cada uno de ellos. Me encantó mucho que existieran no solamente un profesor, sino que fueran varios. Entonces, había muchos puntos de vista distintos y eso creo que me ayudó mucho a poco a poco entender las materias que fui cursando. Y ahora cuando vuelvas a México, ¿cómo sigue tu trayecto de formación? Bueno, pues académicamente me faltan dos años de carrera. Y bueno, aún hay algunas materias que tengo que completar ahí en mi institución. Pero dentro de lo que cabe, creo que aquí he adquirido una nueva visión, algo distinto, hábitos de estudio distintos que me han ayudado mucho. Entonces, pues creo que todo eso va a contribuir mucho a que una vez que llegue allá pueda avanzar más rápido y mejor. Las experiencias de intercambio en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, tanto en esta unidad académica como en cada una de las restantes, va a continuar en la agenda informativa de lo que es Unirío TV Noticias. Por lo pronto, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana con mucha más información. Recordamos, día viernes, cambio de abanderados a las 15.30 en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Será hasta mañana entonces. ¡Gracias!